El matrimonio del Güero Castro y Angélica Rivera podría no haberse disuelto. El matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto podría no tener validez. Deja entrever el productor de telenovelas José Alberto, el Güero Castro. Lo hizo ver en una entrevista que le realizaron al productor sobre el matrimonio de su ex Angélica Rivera. Confirmó el Güero Castro boda falsa entre Angélica Rivera y Peña Nieto. Hace unos días, un famoso programa de televisión en Estados Unidos entrevistó al productor José Alberto Castro, ex esposo de Angélica Rivera. Y lo que dijo él, las fuertes declaraciones dejó entrever que su matrimonio no estuvo disuelto y que Angélica Rivera no se casó con Enrique Peña Nieto. Que su matrimonio con el expresidente de México no tenía validez. Que todo es una farsa, que se inventaron para hacerle creer a la gente que estaban casados durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Parece ser que los rumores y toda la verdad está saliendo a la luz. Ya que José Alberto Castro, el papá de sus hijas de la gaviota Angélica Rivera, está diciendo toda la verdad. Que su matrimonio con una actriz nunca se disolvió. Y que ahora que Angélica Rivera se casó hace algunos años con el Peña Nieto, también fue un matrimonio que no tenía validez. Y que por supuesto, un divorcio, que también no tiene nada que ver. Un divorcio falso. Pero ahora sale a la luz otra vez esta historia. Salinas de Gortari de nuevo. Pues sí. Comentan que fue Salinas de Gortari quien planeó la boda de la gaviota y Peña Nieto. Él lo hizo para... ¿Qué? ¿Enrique Peña Nieto ganara otra vez? Suprían. Y por supuesto, estuviera al mando del poder como presidente de México. Sin embargo, tenía que tener una esposa para aparentar una familia feliz y encontraron a la gaviota en la televisora. Hicieron algunos negocios y aceptaron que tenían que vivir juntos y estar juntos. La gaviota tuvo que ceder porque no le quedó de otra. Tenía que aparentar un matrimonio feliz con el Peña Nieto. ¿Para qué? Todas las familias mexicanas y el pueblo mexicano creyera de que estaban casados y era un matrimonio feliz. Sin embargo, si te das cuenta, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México y acompañado por Angélica Rivera en los diferentes viajes, nunca se les vio muy acaramelados y tampoco de la mano. Como lo ahora lo está mostrando Enrique Peña Nieto con su actual novia Tania Ruiz. No cabe duda que todo fue un matrimonio planeado para tener el sexenio bien de Peña Nieto y aparentar un matrimonio feliz. Tenían que encontrar a una actriz famosa y que diera la casta para cubrir eso, la gaviota. Prácticamente se dijo que todo fue obra de Salinas de Gortari otra vez, ya que él es experto en estar cazando, en estar mostrando lo mejor para su partido. Y lo hizo de nuevo, ahora todo está en proceso y el güero Castro está mostrando la verdad de su familia y de la gaviota. Prácticamente se está mostrando los trapitos al sol que estuvieron ocultos durante el partido que gobernó más de 30 años. Ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están saliendo muchos trapitos a la luz y por supuesto salió el robo de la gasolina. Ahora están saliendo los de las mafias del poder y ahora esto parece ser que estamos vueltos locos con tanta información. Ahora de que el matrimonio de Peña y la gaviota fue una farsa, ¿qué opinas al respecto? Tal vez salgan otro matrimonio, otros del partido que siempre andan disfrazando lo malo con verdad. Estaba incógnito pues el güero Castro dio a conocer todo en la televisión. Si te gustó el video por favor suscríbete al canal y dale a la campanita para ver más videos como este. Nosotros nos vemos a la próxima. Dale manita arriba y déjame tu comentario para saber lo que piensas. Nos vemos.